Música Vamos súper mal de tiempo, o sea que yo aprovechando eso no tengo ni presentación y simplemente nada, un par de reflexiones la verdad que Jesús me ha encantado su exposición aparte ha dicho algunas cosas que yo quería decir con lo cual con más razón voy a ser muy breve hombre lo de emprender, hombre emprender yo creo que se puede definir como poner en marcha un proyecto, una iniciativa respecto de la cual no tienes muy claro dónde va a terminar es decir, cuando hablamos de emprender, de emprendimiento hablamos de riesgo es decir, queremos, o sea ponemos en marcha un proyecto y no sabemos muy bien por dónde va a ir esto se aplica a la actividad empresarial cuando hablamos de emprendimiento empresarial pues estamos hablando de poner en marcha una empresa entonces, hombre, continuando con esa perspectiva histórica, sociológica que planteaba Jesús estaba yo pensando en el emprendimiento digamos de la mano invisible que un poco plantea el famoso libro de Adam Smith en 1776 sobre el origen y fundamentos de la riqueza de las naciones que es como un poco la biblia de la economía liberal o industrial en palabras de Jesús entonces, me gusta un poco la definición de que cada individuo en particular se afana continuamente en buscar el empleo más ventajoso para el capital de que puede disponer y lo que desde luego se propone es su propio interés no el de la sociedad aunque luego dice, pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja hacia su propio interés le inclinan a preferir de una manera natural o más bien necesaria el empleo más útil de la sociedad como tal si los principios es el ser humano es un hombre económico el homo económico y tiene un impulso natural al lucro a obtener riqueza y eso genera un orden universal la suma de estas voluntades individuales que buscan su propio interés pues da lugar a un bien social entonces, ahí se deriva la idea de dejar hacer es decir, dejar que cada uno haga lo que quiera buscando su propio interés porque con eso conseguimos que haya un agregado bueno para todos entonces, bueno eso digamos que da lugar a y me gusta mucho lo que dijo Juan al principio una cosmovisión una cosmovisión de la sociedad industrial que diría Jesús entonces, básicamente hay hay como una especie de individualismo y homogeneización es decir, todos iguales haciendo lo mismo de manera muy ordenada individualmente eso da lugar en el ámbito de la producción al fordismo todos apretando tuercas y tornillos además la misma tuerca y el mismo torrillo todos los días así conseguimos que pues cada vez lo hagamos más rápido y por tanto con menos costes y bueno la idea la máxima en economía es producir hasta que el precio iguale al coste marginal es decir, las empresas producen hasta que en la medida que cada vez los costes de producir una unidad más va aumentando producirán hasta que el precio de mercado coincida con el coste de la última unidad producida si producen alguna unidad más ya el coste va a ser superior al precio y por tanto tendrán pérdidas ¿no? bueno y esto da lugar a continuando con esa idea que me encanta de Jesús de hablar de libros a que Francis Fukuyama en 1992 nos dijera que la historia se había acabado ¿no? es decir, hemos llegado al fin de la historia el liberalismo ha demostrado que es el mejor de los sistemas económicos posibles y ya la historia se acabó vamos a olvidarnos de la historia porque ya hemos llegado al final ¿no? el fin de la historia pero es aquí que efectivamente parece que no ha sido así y ahora estamos en un mundo en transición eso nos dice Pedro por lo menos ¿no? y estamos en transición hacia otra cosa hacia otra era postindustrial de la información o como se llame ¿no? ya le pondremos título probablemente dentro de 50 años pero está claro que estamos en un cambio de época no en una época de cambio ya empieza a ser un poco manida la frase ¿no? y curiosamente es una época en la que queremos ser distintos ¿no? se busca la heterogeneidad ser diferentes desiguales pero nunca antes como ahora hemos podido hacer tantas cosas colectivas ¿no? de eso estamos hablando continuamente desde el principio de estas jornadas ¿no? si podemos a pesar de querer ser distintos y de ser distintos y de querer ser diferentes cada uno como nos apetece pues podemos hacer cosas colectivas entonces ahí pues está la sociedad Crowd ¿no? todo el movimiento Crowd etcétera etcétera ¿no? el manifiesto Crowd de Juan Freire que lo tendremos por aquí también entonces podemos hacer cosas y podemos emprender pues con otra con otros objetivos ¿no? con otros objetivos frente a ese buscar producir hasta el punto en que el precio sea igual al coste marginal pues resulta que aparece la idea de la sociedad de coste marginal cero ¿no? empieza a haber actividades en las que producir no tiene coste marginal ¿no? y de ahí que pues podamos tenemos una habitación en nuestra casa y resulta que ponerla en el mercado no nos cuesta nada ¿no? y o tenemos una hacemos un desplazamiento de la laguna a Deje todos los días vamos solos y resulta que tenemos cuatro cuatro plazas que las podemos poner en el mercado a un coste marginal cero ¿no? entonces aparece como dice Rifkin la sociedad de coste marginal cero ¿no? entonces empiezan a aparecer toda una serie de actividades que gracias a a ese exceso de capacidad unido a la tecnología evidentemente y luego también un elemento fundamental que es la confianza es decir nosotros podemos ofertar esas plazas a desconocidos pero que realmente no lo son porque tenemos opiniones de un montón de personas más que nos permiten radiografiar a esas otras personas a las cuales le ofertamos una plaza en nuestro coche ¿no? por tanto esto evidentemente genera una serie de actividades o de posibles emprendimientos ¿no? que generan nuevas posibilidades y surge pues todos esos emprendimientos de la economía colaborativa ¿no? que como dice como diría Albert Cañiz Heral resulta que antes compartir era de pobres y ahora es de listos ¿no? lo cual pues conecta con una cosa que decía también Juan al principio ¿no? que es que esa transición cultural o esa transición mental o ese cambio de cosmovisión en la que estamos ¿no? parece que ya lo racional no es buscar el lucro o nuestro propio interés ¿no? o planteo ¿no? y con esto casi que voy terminando o planteo lo planteo como pregunta casi ¿no? o sí ¿no? o realmente cuando nosotros compartimos realmente como diría Adam Smith compartimos porque estamos buscando nuestro propio lucro ¿no? y por tanto nada ha cambiado ¿no? creo que esto es una reflexión que me que bueno que me parece interesante dejarla ahí no para responderla sino para para disfrutar un poco ¿no? y para para divertirnos como se decía antes en el vídeo ¿no? y bueno surgen ahí todas esas actividades de las que ya se hablaron y vamos a hablar estos días ¿no? el crowdfunding bancos de tiempo monedas sociales banca ética etcétera etcétera ¿no? bueno pues nada más simplemente yo quería comentar eso además vamos muy mal de tiempo y como tenemos un montón de días para seguir hablando le voy a dar paso al siguiente compañero que ya nos dirá Pedro quién es muchas gracias aplausos ¿no?